La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, brillante jurista, experto en temas constitucionales inmigratorios. Como siempre, agradecido de tu participación. Y yo del privilegio de venir aquí a este programa, que se ha caracterizado por manejar temas de interés nacional con mucha seriedad y con mucha objetividad. Yo creo que usted le hace un servicio inestimable a la sociedad, abordando temas con sus comentarios, con objetividad, fuera de apasionamiento y al mismo tiempo también con una visión de interés como dominicanos, como comunicadores que ejercen una labor inestimable de información, de análisis, de echarle colirio en los ojos a la gente para ver claramente lo que acontece. El honor es nuestro. Gracias, gracias Juan Miguel. Recientemente tú y yo tuvimos una entrevista en Propuesta Semana, la raíz de que nos alegrábamos. Claro, tú decías que qué había detrás de eso, el país se ha sacado de la lista negra de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y ahora vemos que la segunda parte es la mesa de denuncias. Eso es posible. Si un país puede permitir que un extranjero, un extranjero venga a recibir denuncias, aunque el canciller dice que no, que no vienen a eso. Y más que eso, ¿qué es el gobierno que le ofrece? Sí, bueno, ya vimos la factura. No entendí. En el programa al que Ramón se refiere, que es un programa semanal, nosotros nos sorprendíamos de que nos sacaran de repente, bueno, ¿qué habrá detrás de eso? Ya apareció, ya la factura apareció. Es la permisividad del gobierno a que se establezca en nuestro país y en Washington una mesa, entre comillas, de trabajo, que no es más que instalar materialmente un espacio en donde se desconoce el Estado de Derecho Interno. Es decir, permitir, en cierta manera, la conspiración dentro del territorio nacional y desde fuera, con la complacencia gubernamental, en donde se desconoce la legitimidad de las instituciones, sus competencias y el Estado de Derecho de la República Dominicana, lo cual es muy grave. El canciller con candidez dice, no, pero es que ahí no se va a tratar ni tema de nacionalidad ni tema migratorio. ¿Y de qué entonces? Atención, pero yo le invito al señor canciller a que vaya a la página web de la OEA y vaya a clic en la página de la Comisión de Internet. Porque los temas de agenda de esa mesa de trabajo, dice la página de Internet, es precisamente lo que el canciller dominicano dice que no se va a tratar. Y no se recuerda lo que pasó anteriormente, cuando él se reunió con Almagro. ¿Qué le prometió? Y él dice, y Almagro nos prometió, nos dijo que la Comisión Interamericana había cometido un error basándose en informes anticuados, desfasados, para colocarnos en la lista negra. Y entonces al día siguiente, discúlpeme el señor Vargas que uno se ría, ay Jesús, da pena. Entonces ahí le publicaron una nota de prensa que está en el Internet diciendo que no, que ellos reafirman que sí, que estábamos en la lista negra. Que no fue un error. Que no, ningún, ningún. Sí. Entonces, uno tiene que reírse, pero realmente, yo no sé si es que uno tiene que reírse, o es para llorar. Es para llorar, más bien es para llorar. O sea, cuando las instituciones del Estado, o el Estado dominicano, no es respetado porque la posición de los funcionarios que los representan no es lo suficientemente firme, entonces estamos muy mal y nos van a seguir cogiendo de trapo de cocina. Nos van a seguir cogiendo de cocina, pero puede ser para otra parte de la casa. De trapo. Quizás, y es algo que le estaba comentando antes de entrar al aire, la mayor contribución que yo como profesional del derecho, que tengo un expertise sobre esas materias, es rendir información a la sociedad, en un espacio como este, que tiene mucha audiencia, para ver si las políticas públicas se informan, porque parece que no se dan cuenta, es lo que dice el propio ordenamiento del Estado dominicano. Puede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos someter a escrutinio, inmiscuirse en campos del dominio reservado de los Estados como son el tema de extranjería, el tema de nacionalidad, por omisión, el tema migratorio. Puede, eso les dado. Existe la patria, como es la regla del derecho de la nacionalidad dominicana. Entonces, eso quizás, si algún funcionario anterior es el canciller, lo ven, el programa, o alguien le dice, mira, el programa lo subieron a la web, pues quizás esa es la contribución que uno puede hacer. Lo cierto es que todo esto es un grande propósito, eso es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, y cuando uno oye en algunos programas de medios, la gente abordando esto sin ninguna clase de conocimiento. Doctor, ¿y eso tiene alguna repercusión válida? Por ejemplo, la instalación de la mesa aquí, que quizás no debió permitirse, sobre todo algunos medios de escrito dicen que fue una iniciativa de algunas instituciones del gobierno que permitieron, pero al fin y al cabo, ¿eso tiene alguna...? No, 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 ningún efecto. Ningún efecto. Es decir, el informe que se rinda, su mayor valor es el del papel en que está impreso. Pero entonces, ¿eso da pie a que sigan los ataques contra la República Dominicana? Porque la posición... Y a seguir manoseando el tema de la patria. Eso indudablemente, y el de dar pie u ocasión a sectores que en la sociedad dominicana realizan esta labor de servir de quinta columna al servicio de propósitos que son inocultables, es decir, el de forzar a la República Dominicana a absorber un problema regional que se llama Haití. Haití es un estado fallido que genera un movimiento humano masivo que cada vez que impacta este contingente a cualquier destino, eso tiene unas consecuencias gravísimas. Vamos a poner un simple ejemplo. La distella. La distella es una enfermedad erradicada de hace muchísimos años en nuestros países, que eso, igual que la polio, ya no tiene... no tiene... no era un problema de salubridad pública. Pero en Haití no, porque en Haití no hay sistema sanitario. Entonces, ¿qué pasa cuando una población proveniente de un país y sistema sanitario llega a un destino, trae consigo las enfermedades que son endémicas y que no han sido prevenidas en su país de origen, en su país de donde sale? Y en estos países eso tiene un impacto en su sistema de salud catastrófico. ¿Cuánto le ha costado a la República Dominicana en términos de vacunación preventiva, esta campaña de vacunación preventiva para la dipteria, en el último mes a la República Dominicana, por un caso de un niño haitiano? ¿Cuánto nos ha costado? Al señor Chanel, que es tan preocupado, el Senasa, que tiene esa cifra. A ver, ¿cuánto nos ha costado a nosotros este desorden? Esa solidaridad, a ver, ¿cuánto...? Una solidaridad irresponsable. A ver, yo quisiera saber a estos sacerdotes, que les preocupa tanto el tema, la visión cristiana, ¿cuánto puso su parroquia o su obispado, el que depende, ese parroquio? En la campaña de vacunación preventiva de esa y de otras muchas enfermedades. Claro, porque las vacunas y el presupuesto de salud que se está utilizando es el de los pobres. Atención, pero más terrible aún, eso es ocasión de negocio para el sistema político. ¿O tú te crees que la venta de esas masivas, de esas vacunas, no deja una comisión para el que las vende y para el funcionario que las tramita? Porque alrededor de las necesidades de los pueblos, en este sistema populista, se montan esquemas de corrupción. Porque desigualdad y pobreza es lo que hay. Entonces, es la ocasión de, y para colmo venderse, como que usted lo que está es luchando contra la desigualdad y para sacar gente de la pobreza. Eso es ocasión para negocio, para los grupos que medran alrededor de esos proyectos políticos. Ese es el mismo esquema en todas partes. Se llama capitalismo del desastre. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que molesta? Que uno sencillamente llama la atención sobre eso, la gente inmediatamente despierta y entonces vamos a descalificar lo que Castillo Pantaleón y otros dicen. ¡Cenófobo! Porque eso es xenófobo. Sí, pero yo no cobro por lo que estoy diciendo. Yo de aquí voy a tribunales, a hacer diligencia, a fijar audiencias. De aquí, porque de lo que me gano la vida, ninguna profesión. No tengo igualas del gobierno, ni soy asesor de ninguno, de ninguna institución pública. Entonces, como uno tiene una trayectoria de vida, muchísima gente que nos preocupa este tema, pues obviamente es mejor la descalificación. Claro, porque tú tienes que sustituir el razonamiento, la idea y la evidencia ostensible con la descalificación, porque en la diatriba no se sustituyó. Nacionalismo barato, patriotismo. Sí, se insulta y se acabó. Y ahí te lo toco. En boca de sacerdotes, patriotismo es rancio y barato. Sí, y de voceros. Doctor, el sistema jurídico y el tema de la migración. De la migración y de la nacionalidad. Y de la nacionalidad. Le he pedido, he traído algunas, una información que voy a ir comentando con la voz en off, pero le voy a pedir a la producción, por favor, traje unas fichas para que la gente entienda cómo es que funciona el sistema. Exacto. Sobre eso tengo que ver un PHD y escribir un libro. O cómo debe funcionar, doctor. No, no, cómo funciona, para que se sepa que lo que incluso pretende la comisión es un gran despropósito. Miren, para que ustedes entiendan, cómo es que se origina el derecho a la nacionalidad. Esa es la transcripción de la primera disposición constitucional en materia de nacionalidad. ¿Cuándo fue esto? 1844. Esa es la constitución de noviembre. Que establece que el principio de la nacionalidad dominicana, desde el inicio, es el yusanguinis. Cómo funciona la mayoría de los países. Es decir, la nacionalidad es un vínculo que se tramite de padres a hijos, junto con la filiación y otras condiciones. Traje el texto ahí para que la gente entienda que eso no es que el doctor Castillo Pantarón simplemente lo afirma. Ni el tribunal constitucional se le inventó. La siguiente, por favor. Que estamos poniendo esos textos para que la gente entienda. Ahí está. Sí. Eso es el código civil, para que se entienda que el concepto de transeúnti, de tránsito, ni siquiera lo inventó el tribunal constitucional. Esa es la primera disposición que se refirió a definir. Es un decreto, el 58. Dice que a los tribunales dominicanos deben observar los códigos de la restauración francesa. Posteriormente, en el 1884, se tradujeron. Pero el texto original, adoptado en el año... Oigan, ¿en qué año? 4 de julio de 1845. 45. Dice que sólo el extranjero que ha sido autorizado por el gobierno a tener residencia goza de los derechos civiles. Es decir, el concepto de... A todo aquel que no está autorizado es una persona ilegal. Tienes que encarrilarte en la legislación del país para considerarte en plenitud de derechos. Claro, como extranjero. Es decir, el concepto de tránsito para acceder al derecho a la nacionalidad. No lo inventó el tribunal constitucional. En esta disposición, de un año tan antiguo como el 1845, encontramos la génesis de esto. Trae la siguiente, por favor, a la producción para que sigamos esa secuencia. Permiso. En la reforma de la Constitución Dominicana del año 1929, es cuando se establece... ¿Qué es la que cita el tribunal constitucional? Es cuando ahí se excluye la nacionalidad dominicana, los nacidos en territorio dominicano, hijos de personas en tránsito. Esa disposición ha continuado inalterada y puse ahí, para que entiendan, la secuencia de todas las modificaciones constitucionales posteriores, repitiendo la misma limitación al yusoli, es decir, a la nacionalidad, por el lugar del nacimiento. La Constitución del año 1934, 1942, 47, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 94, 2002, 2010, en el nuevo artículo 18.5, y que no fue tocado en la reforma del 2015. Es decir, ese marco constitucional que limita el acceso a la nacionalidad, a los hijos de extranjeros, que no son legales, está desde el año 1929, eso no ha desaparecido. El extranjero en tránsito, si alumbra un hijo aquí en territorio nacional, no es dominicano. Doctor, ¿y quién se inventa la patria? Eso es un invento fundamentado en la ignorancia, en el desconocimiento, porque ¿qué ocurre cuando se desconoce? ¿Puede aquí o de afuera? Es una tergiversación. No, no, eso es un discurso que viene construyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y sus voceros locales, sustentada en el desconocimiento. La patria es una situación jurídica excepcional. Es la situación en la cual una persona no tiene derecho a ningún vínculo con ninguna nación. No tiene patria, ya sea o porque le ha sido desconocida o porque la entidad estatal ha desaparecido. ¿Entiendes? Por ejemplo, invaden un país. Invaden un país. Eso surgió, la figura de la patria. Luego del desmembramiento de los imperios después de la Primera Guerra Mundial, es que desaparecieron tres imperios. El ruso, el otro húngaro y el turco. Entonces, esa persona sí. Y eso se partió en qué sé yo cuánto paisito. Pedazo. Ok. ¿De qué nacionalidad son? ¿Entienden? Eso fue lo que pasó. Entonces, se establecieron una serie de disposiciones en derecho internacional para fijar y reducir los casos de apatridia. Pero, ¿a qué había el caso de un tipo por diosero que se decía holandés? Sí, un holandés. Sí, pero nunca se pudo determinar exactamente quién era la persona. ¿Y cuál era la nacionalidad? Sí, porque daba expresiones que indicaban algún trastorno de tipo mental. Lo cierto es que la situación de apatridia es excepcional. Cuando los padres son conocidos por razones del yus sanguinis, así como tiene la persona derecho a la afiliación de sus padres, también al acceso al derecho a la nacionalidad de los padres de él. Exacto. ¿Entiendes? Por lo tanto, el hijo de haitiano nunca es apátrida. No. Porque su constitución también establece el yus. Pero además también... ¿Por qué ese argumento nunca se ha usado internacionalmente? No, eso solamente se aplica a la República Dominicana. Eso es una materia de derechos reservados. Ellos no dicen, y los mismos haitianos dicen, que los hijos de haitianos son haitianos. Lo dicen sus constituciones desde siempre. Entonces, ¿pero por qué eso no se dice? Se dice. Lo que pasa es que... ¿Quién lo dice? No, no, no. En toda la literatura jurídica de peso, es así. Lo que pasa es que tenemos mucha ignorancia estimulada sobre la desinformación. Acabalgándola sobre la desinformación. Por eso quise traer estas fichas. Porque aquí te dicen que se despojó de la nacionalidad a 25 mil dominicanos. Porque hay toda una agenda tratada de conducir a la impresión, convencer a la gente, de que si República Dominicana no le otorga la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos, luego se les están violentando a ellos los derechos, porque ellos son dominicanos en principio, dicen estas personas, y además porque de no hacerlo así se les dejaría en una situación de indefensión absoluta. Pero si nuestra constitución no dice eso, doctor, ¿por qué siguen diciendo que nosotros lo desnacionalizamos? Porque detrás de esto lo que hay es la intención de que la República Dominicana absorba a esta población. Y hay una política estatal y responsable, secular, en el Estado haitiano, de promover esa migración para no tener que dar respuesta a las necesidades de ese pueblo. Eso de que esto es una materia del dominio reservado de los estados está establecido en una convención. Vamos a poner la ficha para que la gente vea, que no me lo estoy inventando. ¿Dominio reservado de los estados? Sí, eso es la convención sobre la condición de extranjeros, es una convención que la República Dominicana suscribió en el año 1932. 1932. Sí, la resolución del Congreso fue la 413. Lea la doctor. Cada país es soberano para establecer por sus propias leyes las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en su territorio. Es decir, cuando tú lees el texto que tenemos ahí, pues establece en su artículo 1 que los estados tienen el derecho a establecer por medio de leyes las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus territorios. Y el artículo 2, los extranjeros están sujetos, tanto como los nacionales, las jurisdicciones y leyes locales, observando las limitaciones estipuladas en las convenciones y tratados. Los estados son soberanos para manejar eso. Nadie puede meterse aquí en el tema migratorio, ni mucho menos en el establecimiento de cuáles son las reglas del extranjero. Y impedir modificar la constitución. Porque es que esa convención lo prohíbe. Porque pusimos esos artículos ahí para que la gente entienda que cuando alguien reclama eso, está reclamando algo que es contrario al derecho internacional. Es que es contrario. Eso lo saben de más esos organismos multilaterales que han sido creados al amparo de la norma del derecho internacional. Es el derecho internacional que crea la Comisión, la CIDH, y crea la Corte. Que ellos no saben eso. Ellos lo saben. Lo que ocurre es que esos son escenarios de estrategias regionales en donde los sectores poderosos colocan las fichas y hacen los movimientos de las mismas en una dirección. ¿Cuál? El de evitar que esta migración masiva llegue a los países que controlan esos organismos. Porque el impacto que tienen estas migraciones son a veces desestabilizadores. Es decir, eso es una realidad. No es una teoría de la conspiración. Es tan simple como que para que la desgracia llegue a su casa, mejor que llegue a casa de quién? Del vecino. Es lo mismo. O Miguel, vamos a hacer una breve pausa. Esta conversación está interesantísima. Volvemos en unos minutos. Continuamos conversando en Telematutino 11 con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien es un jurista experto en derecho constitucional. Y estamos hablando de un tema de altísima preocupación para la sociedad dominicana, como es el tema de la migración, de la nacionalidad y de la soberanía. Doctor, convenios suscritos de la República Dominicana con Haití de esta materia. Bueno, muy bueno que me pongas ese tema. Trazco una fichita sobre eso, que le voy a pedir por favor a la producción que nos la coloque. Miren, en el año 1938 hubo un convenio que suscribió la República Dominicana con Haití, luego de los sucesos del año 37. Esa convención se firmó en Washington. Ahí está. Es el acuerdo dominico haitiano para resolver los incidentes ocasionados por la masiva penetración de haitianos en territorio dominicano en violación al tratado del año 36. Así es que se llama ese convenio. Masiva penetración. Así es que se llama ese convenio. Oye que hay masiva penetración. Fue ratificado mediante la ley número 1487 del 10 de febrero del 38. Establece en su artículo 10 la obligatoriedad de cada estado de impedir que sus nacionales penetren al territorio del otro estado sin el correspondiente permiso y el derecho a la repatriación de los extranjeros ilegales. Es decir, cuando la República Dominicana repatria haitiano, lo está haciendo también dentro del marco de un convenio internacional en el cual Haití se compromete. Vamos a poner la siguiente. Porque el año siguiente de eso se promulgó la ley 95 que es la ley de migración. Esa ley 95 es la que establece las categorías migratorias de migrantes y no inmigrantes y el procedimiento de deportación de los extranjeros ilegales. Y es ahí donde se establece lógicamente la condición de transitoriedad para vincular al tema constitucional de todo aquel que no es dotado de la condición de residente legal, que es el que puede residir de manera permanente. La siguiente, por favor, rapidito para que la gente vea. Esto es información para que la gente entienda estos temas. ¿Suscripción del mundo? Posteriormente, sí, se suscribió este convenio. Así es. Eso es una ley, la ley 199, que establece entre República Dominicana y Haití la implementación de ese acuerdo del 38. El acuerdo se firmó en Washington el 38, el modus operandi se establece el año siguiente. El artículo 1 establece la obligatoriedad de cada país de documentar a sus nacionales y la prohibición de admisión a quien no se encuentre documentado ni autorizado a ingresar legalmente. Lo que no ha hecho Haití nunca. Es decir, yo te he dicho una cosa que el país debe de conocer porque son leyes viejas, pero están ahí. Claro. Siguiente, por favor, para que la gente, el público, tenga esta información. A partir de ahí, hay todo un marco jurídico relativo a estas materias. La Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia en el año 1982 declaró que era extranjero en tránsito o transeúnte. Es la siguiente, por favor. Esos son los artículos de la ley 199. No lo vamos a ver porque es muy largo. Pero en el 82, esa interpretación que dio el Tribunal Constitucional en el 2013, en materia de casación ya la Suprema Corte de Justicia lo había dado. Esa sentencia declara que es extranjero en tránsito o transeúnte. Aquel que no haya hecho la prueba de que ha sido autorizado a establecer su domicilio en la República Dominicana. En el 82. Boletín Judicial 865, página 2375. La siguiente. Otra jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Reiteró el mismo criterio anterior sobre extranjeros transeúnte y precisa. Que es aquel que no ha hecho la prueba de que ha sido autorizado por el Poder Ejecutivo para establecer su domicilio en la República Dominicana en los términos del artículo 13 del Código Civil. Y vimos de cuándo era el Código Civil. Del 1845. Eso está en el Boletín Judicial 867, página 698. La siguiente, por favor, rapidito. La Suprema Corte de Justicia reiteró ese criterio de nuevo sobre extranjeros transeúntes cuando dice El extranjero sin residencia permanente en el territorio de la República Dominicana es el extranjero en tránsito. Eso está en el Boletín 868, página 862. La siguiente, por favor. En el... La Suprema Corte de Justicia reiteró ese criterio sobre extranjeros transeúntes como extranjeros sin residencia permanente en el territorio de la República Dominicana. Boletín Judicial 1047, página 267 a 275. La siguiente, por favor. La Ley de Migración del 2004. Es la actual, la 28504. Establece una clasificación de los extranjeros en residentes y no residentes. Y precisa que los no residentes son los llamados personas en tránsito por la Constitución. Siguiente, por favor. La Suprema Corte de Justicia, en materia de constitucionalidad, fue apoderada por una acción contra esa ley. Y ella declaró en materia constitucional, la Suprema Corte de Justicia, que esa ley está conforme a la Constitución y reitera el criterio de que los hijos nacidos en territorio nacional de padres extranjeros no residentes, legales, son personas en tránsito y que no les corresponde la nacionalidad dominicana. Siguiente, por favor. O sea, quise traer todo esto para que la gente entienda que hay una sólida pared jurídica. Ese es el Estado de Derecho de la República Dominicana. La siguiente es una sentencia de la Cámara Administrativa, de la Junta General Electoral, que emitió la disposición número 17, en la que instruía a los oficiales de Estado Civil para que examinaran las actas de nacimiento al expedir copia o cualquier documento relativo al Estado Civil, debido a las denuncias de fraudes e irregularidades. ¿Te recuerdas de eso? Sí, sí. Ok. La Junta General Electoral, posteriormente, dio la siguiente, por favor. Es la resolución 02-2007 para la puesta en vigencia del libro de nacimiento de madre extranjera, el libro rosado, y que establece cómo es el mecanismo para hacer el libro de extranjería. La siguiente, por favor. Esa misma Junta, luego, emite la resolución 12-2007, que el país fue acusado por esa resolución. Sí, sí. Y hubo muchísimo cuestionamiento de parte de esos mismos sectores. Esa resolución fue la que estableció el procedimiento para la suspensión provisional en las expediciones de las actas del Estado Civil, viciadas o instrumentadas de manera irregular. Y eso fue lo que se demandó posteriormente en amparo con el caso de la señora De Guis, y que terminó siendo la sentencia 168. Siguiente, por favor. Entonces, el Tribunal Contencioso Tributario, que es hoy el Tribunal Superior Administrativo, fue apoderado de una demanda contra esa resolución. Y la segunda sala de ese tribunal dictó una sentencia el 29 de marzo del 2007, en la que reitera el criterio de la Suprema Corte de Justicia, de que los hijos nacidos en el territorio nacional de padres extranjeros no residentes son personas en tránsito, y dice que la resolución está conforme a la Constitución, porque fue dictada por el organismo constitucional que brega con eso, los libros de actas del Estado Civil. Siguiente, por favor. Esa es legal, eso ya fue a tribunales. La Constitución del 2010. ¿Eso es claro? Eso es claro, es decir, se reitera el concepto del just solid limitado únicamente a los extranjeros. Pero vamos a leerlo rapidito, lo que dice ahí, doctor. Sí, lo que hace es reiterar en el 18.5. El texto dice que son dominicanos y dominicanos, los hijos de madre y padres dominicanos, y quienes gocen de la nacional dominicana antes de la entrada de la vigencia de la Constitución, las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de legación diplomática, del extranjero que se haya en tránsito o resida ilegalmente en territorio dominicano. Es decir, la ley, la Constitución es clara. Castillo Pantaleo se nos agotó el tiempo. Pero mira, ¿qué... En esa sucesión, todo lo demás, incluso la propia ley 169, reitera que estos extranjeros... Hasta la 169. El artículo 6, lo reitera, lo reitera. Que estos deben ser inscritos en el libro extranjero. Y es decir que, con esta explicación así apresurada, un poco apiñada, quisimos traerla por escrito para que la gente las lea y que la busque. Cuando los dominicanos defendemos esas leyes... ...en estos documentos... Claro, es en la ley y en la Constitución. Cuando defendemos nuestro Estado jurídico, nuestro Estado de Derecho, nuestro sistema jurídico, estamos actuando no solamente conforme a la ley, estamos fortaleciendo nuestro Estado de Derecho. Juan Miguel, agradecido como siempre. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, amable telediente, a la recta final.